¿Qué pasa hoy? Que en el grupo no paramos, anuncio espectacular… Lo que pasa es que no ha llegado ni el presidente, Grefg. Vamos a tirar una cuenta atrás. No, no, que la haga Grefg. Chicos, tenemos cuenta atrás, jugador top, se viene, música épica, vamos con todo, una horita. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Vamos, eh! ¡Vamos a levantarnos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Para que me tiras! ¡Para que me tiras! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Euro! ¡Para que me tiras, no! ¡Susculpa así! ¿Todo esto que es? ¿Todo esto que es? Por favor. No, cuidado. Por favor. No quiero nada, tío. No quiero nada, tío. Se quiere bajar y no lo baja. Kiker, baja. Todo que se queda ahí toda la noche. Hostia, qué cariño. Guau, guau. Un aplauso. Guau. Qué cojones acaba de pasar, tío. Ha venido el santo, tío. Ni te hablabais. Lo he visto subido. Digo, qué cojones está pasando. ¿Cómo te dejas, tío? ¿Cómo cojones te dejas? Simplemente, bueno, pues aquí entre unos y otros... Mañana... Pues, a ver... Me gustaría... Tirar penalti, ¿no? No. Iker me gustaría jugar, joder. Perdón, sí. Estoy nervioso, sí, sí. Es el jugador número 12, Iker, de su equipo. Joder, dale. Iker, ¿vas a jugar de portero o...? Vale. Vale. Que por cierto, Ibai... No le hace mucha gracia, Ibai. Espérate, espérate, espérate. ¿Le vas a chutar un penalti a Iker? No, Iker, no. Sí, 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 Ibai. Esa era mi condición, si no yo no... No, 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 no. Yo se lo he dicho a Perchita. Bueno, me ha dicho que no chutaba el penalti, Ibai. Sí, no, pero hoy a la tarde. Hoy a la tarde. No, 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 no. Espera, 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 espera. Que no, que no, que no, que no. Que no hagas el show. Que no hagas el show. Que no hagas el show. Que no hagas el show, de verdad. Hostia, Ibai, yo creo que lo tienes que chutar. Me parece vergonzoso. He ido a pedir un agua, eh. No me iba. Pero Ibai, ¿por qué no quieres tirarlo? Todos los días le puedes tirar un penalti a Casillas, macho. Pues porque yo ya he tirado dos penaltis. Creo que tanto... Bueno, de hecho los dos que estáis en casa sabéis lo que es tirar dos penaltis. Casillas es, aparte de una leyenda del Madrid, un tío que obviamente voy a salir muy acojonado a tirar el penalti y no me apetece seguir jugando con los resultados de mi equipo. Podemos... Yo he formado parte del show y he tirado dos veces. He sido el que más he tirado. Ya está. Si no hubiese tirado ninguno, entendería. Iker, Ibai, ¿me puedes permitir el lujo al menos? ¿Nos puedes dar una hora para intentar convencerte? O sea, una cuenta atrás y te doy argumentos para intentar convencerte. Una cuenta atrás. Si quieres pon cuenta atrás por el show del directo. Una hora. Porque tengo una táctica. Voy a hacer una... Porque pensaba que ibas a decir que no. Ahora te lo digo en serio. Para mí esto es un poco incómodo. Vamos a poner el vídeo, Gerard. Venga, sí. Para cambiar de tema y eso. Venga, va. Ibai, hazlo. Metele una picadita. A lo palenca. Facilito. ¿Cómo? Y listo. Con que no tienes como yo contra el 10 real, te vas de puta madre. ¿Cómo? Esto es increíble. Hostia. Esto es increíble. Hostia, ánimos con David de Gea. Ibai, ¿de quién tendrías que recibir un vídeo diciéndote que lo tires para que lo tires? Lo conseguimos. Dilo, por favor, Ibai, dilo. Dilo, hombre, tío. ¿De quién te haría ilusión, tío? Ibai, por favor. Están llegando más vídeos, eh. Venga, ir pasando vídeos, que tenemos más. Venga, poned otro vídeo. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Fuerte al medio. Oye, pero eso parecía grabado por la mañana, eh. Pero contéstalo. Eso lo han grabado por la mañana, eh. ¿No? Estaba preparado. Es que es un show ya preparado, yo creo. Es un show ya preparado. Esto ya lo sabían desde… Te vamos a ver en el vídeo. Vámonos. 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 Está grabado. Unas tres de la tarde, chicos. Que era todo una ropa. Hasta luego. ¿Cómo estás, míster? ¿Nos escuchas? Os escucho, os escucho. Sí, sí. No hay problema. Hay unas cartas durante el partido. Y una de las cartas es que el presidente de cada equipo puede chutar un penalti. Entonces… Sí. El equipo de Iker juega contra el equipo de Ibai. Y Ibai tiene la posibilidad de chutar este penalti, pero no lo quiere chutar. Primero es decirle que Iker ha parado un penalti si no se ha dado la clasificación en alguna Eurocopa. Ha parado penaltis en partidos. Muy importante. En fin, ese es el lado malo. Ese es el lado negativo, hombre. ¿Y el lado bueno? El lado bueno es que tiene que tener confianza en sí mismo, joder. Bueno, Ibai, ¿qué opinas? ¿Vas a chutar el penalti o no? Bueno, me lo tengo que pensar. A ver, Vicente del Bosque es una leyenda y yo lo respeto muchísimo. Pero es verdad que ha entrado diciendo que ha parado penaltis muy importantes en la historia. Entonces ahí he dicho… Hola, buenas, Ibai. Soy Cesc Fàbregas. Y nada, he hablado un poquito con Gerard. Me ha comentado la situación. Y yo te invito y te incito, por favor, a tirar el penalti. Conozco a Iker de hace muchísimos años. Hemos compartido muchas tandas de penalti. Y aparte de que debe estar muy, muy, muy tieso, porque conociéndolo seguro que no hace absolutamente nada de deporte. Pégale arriba. Tú pégale arriba fuerte y no llega en pintura. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Así que confianza. Cierra los ojos. Métela arriba a un lado y no la pilla fijo. Venga, tío. Un abrazo fuerte y mucha suerte. Un abrazo fuerte. Chao. Qué granos. Una pena que no esté Iker. Videazo este. Vaya es rajada. Vaya es rajada. ¿Quieres más vídeos o qué? Venga, vamos a ver uno que creo que es muy corto. Otro vídeo ya, otro vídeo ya. Es muy corto. Pinchalo. Ibai, hazlo. Lo tengo que tirar, tío. Lo tengo que tirar, tío. Lo tengo que tirar, tío. El amigo de Spursito. Lo tengo que tirar, tío. Lo tengo que tirar, tío. Es el mejor. Es muy grande. Es tan top. Vamos al siguiente vídeo. Pinchalo. 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 Ibai, hazlo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Para decir eso que no diga nada. Vaya palo, tío. Por favor. Transmite menos, de verdad. Opa. Opa, tío. Ostras. Olo, olo, olo. Es nuestro capitán. Una falta de respeto, capitán. Pero Inker, tío. Inker, tío. ¿Quieres ver a Puyol o qué? A ver, Puyi. A Puyi también por aquí. Un poquito por aquí. Venga, vamos. Ibai, hazlo. Le he marcado hasta yo. Que será fácil. ¡Ooooh! 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 ¡Qué delicioso! ¡No! Lo he marcado hasta yo. ¡Ooooh! 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 No lo dudes. Pero de todos es el que se nota que le tiene mucho cariño a Iker. Creo que Andrés se alegraría más que se lo parara que no le enchufaras. Opa. Sí, es verdad. ¿No has notado ahí algo? He notado cariño y, bueno, más que cariño, educación. Era difícil. Educación, respeto. El que viene ahora… Está bien. Alguna vez ha sonado. Villa. Renguaje. Renguaje. Vamos a ponerlo. A ver, el ciclista. Ibai, hazlo. Recuerda, tírale fuerte, esquinado y por abajo. Infalible. Iker, no te lo para ahí. Parece un anuncio… Parece un anuncio de… De Colonia o… O algo de esto. Qué grande, David, tío. Qué grande. David dice, por abajo no lo paras, ¿eh? Por arriba no lo paras. ¿Por dónde lo paras? No, y Pepe Reina ha dicho por el medio. O sea… Iker, somos parados. Llegamos cerrados, ¿eh? Iker, te están matando, tío. Yo os diría una cosa ahora del vídeo que viene, porque ha pasado antes, que es que lo escuchéis todo, que no lo cortéis con gritos que antes nos hemos perdido cosas de algunos vídeos. Vale. Vamos a escucharlo entero. Va, 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 va. Solo os digo una cosa. La persona… Y os digo pistas porque… No, no. Sí, no, no. Es extranjera. Si lo ves sentado en el banquillo, por alguna razón será muy malo. Y tienes una pena fácil. ¡Hostia! 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 ¡No! 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 Me ha matado. ¡Poca a boca a boca, Regina! ¡Por Ben! No te la esperaba Homer. ¡No te la esperaba! Me ha matado… Me ha matado. Me he salgado en el banquillo… Es por algo… ¡Hostia! ¡Hostia! Javier, no te la esperabas esta. No, 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 no… ¡No te la esperabas! ¡Mira mi cámara Enrique! ¡Mira la cara Enrique! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! que creo que sería bonito para cerrar. Que es Gerard Piqué tirando un penalti a quien sea. Yo creo que la gente te quiere ver, tío. La gente le quiere ver, la gente le quiere ver. No, no, tirar, tirar. Os explico, no tiene gracia por una cosa. O sea, el que se ponga va a estar frío. No tendrá aguantes, no se va a querer tirar. No, lo voy a meter con los ojos cerrados y con la izquierda. O sea, es que no tiene ninguna gracia. La verdad es una cosa. Le podrías tirar un penalti a un portero. Aquí hay un portero. Perchita. Perchita. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, eh. Ahí va. Vale. Vaya izquierda. Vaya izquierda. Había dicho con la izquierda. Había dicho con la izquierda. Había dicho con la izquierda y con los ojos vendados. Buena. Izquierda. Ojo, ojo, que va a hacer otro, eh. Con la izquierda y los ojos cerrados ahora, eh. Hostia. Puedo mirar al suelo, al menos. Venga, va. Porque si no, no veo nada, ¿vale? Va, Perchi, va. Venga, Perchi. Hazlo, Perchi. ¡Oh! ¡Va, va, va, va! Vaya mierda de Chup Chup. El peor real Chup Chup de la vida. Buenas noches. Gracias por venir. Mañana a las 4 volvemos de abril. Está yendo la cabeza, eh. Ya salió el tiro por la culata, Joan. Venga, buenas noches. ¡Viva!